Muy buenos días, ya es domingo, incluso las campanadas ya están sonando. Es tiempo de que nos levantemos y que vayamos al encuentro de Dios, a escuchar su palabra, a su templo, para también poder recibirlo en el sacramento de la Eucaristía. Y recordar, siempre recordar que la palabra de Dios es viva y eficaz y siempre hay algo que podemos aprender de ella. Escuchar la palabra de Dios es alimento para nuestra vida, es sabiduría para poder no solamente aprender conocimiento, sino para saborear la vida. La palabra de Dios es eso, sabiduría, que nos enseña a cómo saborear la vida, cómo encontrarle sabor a las cosas cotidianas de nuestra vida. En el Evangelio el día de hoy vamos a encontrar un tema que es de polémica, que es muy actual, un tema tan controversial como lo es la vida misma. Y es que ese tema es el divorcio. Y seguramente más de uno en este momento va a decir, ah, ya he escuchado tantas cosas del divorcio que ni me quiero casar, no quiero saber nada del matrimonio. Pues si tú no estás casado, si estás soltero, si estás pensando casarte o si estás casado, hay mucho que aprender. Porque la palabra de Dios nos enseña y a todos tiene algo que decirnos. El tema de hoy es candente, así que hay que abrir el corazón para dejar nuestros prejuicios y tratar de entender y escuchar lo que Jesús quiere enseñarnos. Primero hay que poner algo de relieve. Quien se acerca a preguntarle a Jesús sobre este tema es un fariseo. Y ya solamente con decir que es un fariseo debemos de entender que es alguien que era experto en la ley, un perito en la ley, que sabía incluso quizás mejor que Jesús todo lo concerniente a la ley. Pero lo que no sabía era el espíritu de la ley. Y en eso Jesús sí conocía muy bien el espíritu, porque el espíritu es el que da la vida. Este fariseo se acerca a Jesús y le pregunta, maestro, ¿es lícito el divorcio? Y Jesús le dice, Moisés lo prescribió por la dureza de su corazón, pero en un principio no era así. Hablemos un poco sobre el divorcio. ¿Qué es el divorcio? El divorcio es cuando dos personas se casaron y legalmente o civilmente deciden separarse. Y podemos encontrar muchas definiciones, pero lo que yo sí te voy a decir es que el divorcio en ningún momento es la solución al matrimonio. No. El divorcio nunca va a ser la solución al matrimonio. El divorcio nunca va a ser una ayuda a la familia. No. ¿Qué es el divorcio? Matar toda posibilidad de reanudar la relación como pareja. Es lógico. Si el divorcio ya es la separación, entonces ya no estás abriendo ninguna posibilidad a una reconciliación. El divorcio es el homicidio a cualquier futuro intento de poder reconstruir la familia, de poder unirse, de poder amarse. Por eso decimos que en la fe católica, en el aspecto cristiano, no hay posibilidades para el divorcio. No lo hay. No hay divorcio. Y quizás alguien en este momento ha de estar pensando, sí, pero ¿qué sucede si la pareja se están ofendiendo tanto y que los niños están viendo tantos pleitos? Y si la vida de alguno de ellos corre peligro, ¿para qué te vas tan lejos? Bla, 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 bla. Fariseo. Fariseo. Claro que si la vida de alguien está en peligro, separarse. Si la dignidad de los niños o de alguno de las personas está en riesgo, separarse. Pero ¿para qué llegar a ese punto? Cuando más bien nosotros tendríamos que ir un poco atrás. Y es eso precisamente lo que Jesús quiere enseñarnos. Jesús no está tratando de explicar el divorcio y si sí o no o en qué casos. Él se va al origen. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen del matrimonio? El amor. ¿Y es que acaso el amor tiene fecha de caducidad? ¿Y es que acaso el amor se apaga? ¿Es que acaso el amor se va a ir disolviendo? ¿El amor tiene una fecha de vencimiento? No, no lo es así. Retos y problemas tú siempre vas a tener. Si tienes un sueño, si tienes una ilusión y te vas a lanzar por ella, vas a encontrar obstáculos, vas a encontrar dificultades, vas a encontrar momentos en donde vas a tener que remar contracorriente. ¿Por qué? Porque así es la vida. Pero si tú no alimentas esos sueños, se van a convertir en pesadillas. Si tú no alimentas esas ilusiones, se van a convertir en una carga. ¿De qué estoy hablando? De que tú, como un ser vivo, necesitas alimentarte para crecer. También necesitas alimentar tus sueños. También necesitas alimentar tus ilusiones. También necesitas alimentar cualquiera que sea tu meta. Necesitas estarla recordando. Necesitas estar volviendo a ella. Porque si no, eventualmente estarás peleando sin saber por qué. Al principio, dice Jesús, no era así. Lo que Dios ha unido, lo que el amor ha unido. Y el amor humano es una actividad viva, que tiene que ser alimentada, que tiene que ser cuidada. Porque si no la cuidas, si no la alimentas, claro que va a morir. Jesús dice, Moisés prescribió el acta de divorcio por la dureza de su corazón. Qué bonita forma poética de decir, por la dureza de su corazón, por la frialdad de su corazón. ¿Y en qué momento el corazón se pone duro, tieso? Cuando está muerto, cuando ya no hay ilusiones, cuando ya no hay vida, cuando ya no hay sueños, cuando ya no hay esperanza. ¿Por qué dejar morir al amor? Esa es la verdadera pregunta. No sobre el divorcio. El divorcio ya es lo último. Pero vuelve atrás, vuelve al principio. ¿Por qué dejar morir? ¿Por qué no alimentar algo tan bello que en un momento hizo que dos personas se unieran? Y no solamente hablemos del amor, de tu vida. Si tú tienes una ilusión, una meta, ¿por qué dejarla morir? ¿Por qué no pelear por ella? ¿Por qué no luchar por eso que es bueno? Por esa utopía que valdría la pena. Y más cuando se trata del amor. Oh, si un estudiante va a enfrentar muchos retos para poder alcanzar graduarse. Y tiene continuamente que estar alimentando ese sueño de alcanzar la graduación, de terminar sus estudios y celebrar cada semestre, celebrar cada victoria, preocuparse por cada examen que no pasa. Si en ese trayecto el estudiante deja de pensar, de alimentar su sueño y solamente se concentra en los retos, en los problemas, en las dificultades. Claro, no se va a graduar. ¿Por qué? Porque dejó de mirar la meta. Dejó de alimentar su sueño. Dejó de alimentar sus ilusiones. Ahora, si eso es en una carrera, cuanto no más hablar de la vida de dos personas y de algo tan delicado que engendra más vida y que es el matrimonio, el amor. Problemas vas a tener, pero tienes que alimentar el amor, que es algo vivo entre ustedes. Y como algo vivo, si no lo alimentas, se va a poner tieso. Se va a poner duro por la dureza de su corazón. Antes de que tu corazón se quede duro y tieso, antes de que ya no haya ninguna posibilidad, detente. Es momento de alimentar. Es momento de cargar las pilas. Es momento de volver a enamorarse. Es momento de volver a mirar con amor a esa misma persona. Lo que en realidad destruye el matrimonio no es ni la infidelidad, ni las traiciones, ni el dinero, ni los malos entendidos. Lo que en realidad destruye el amor es de que nunca fue alimentado. De que nunca, de que se dejó de gozar de la compañía de la otra persona. De que se dejó a un lado momentos en donde ellos dos juntos pudieran disfrutarse del uno al otro. Y entonces sí, ya no valía la pena seguir peleando por ese sueño que ya no fue alimentado. Tú podrás pelear con tu pareja una hora al día, pero si 23 horas viven enamorados, serás capaz de vivir otro día más unidos. Y si el día siguiente vuelven a pelear una hora, serán capaces de vivir otro día más si 23 horas estuvieron unidos en amor. Si fueron cariñosos, si fueron comprensivos, ¿cuándo es cuando ya no eres capaz de vivir otro día más? Cuando peleas una hora y las otras 23 horas no hay nada, no hay amor, no hay cariño. Recuerdo una vez que me hospedé en una hacienda, me hospedaron, fue el lugar que me consiguieron. Y hacía mucho frío. Y en esa hacienda había una chimenea. Claro, ya tenía calefacción eléctrica. Pero había una chimenea y yo recuerdo que me puse frente a la chimenea. Y de una manera muy poética, le digo a la chimenea, que en la parte, a un lado tenía apilada un montón de leña. Y le digo a la chimenea, hagamos un trato. Yo te voy a dar leña si tú me das calor. Y saben que me respondió la chimenea en ese lenguaje imaginario que yo tenía. La chimenea me dijo, así no funciona. Primero me tienes que dar tú la leña para que yo te pueda dar calor. Así es el amor. Primero tienes que darle la leña. Tienes que darle los gestos. Tienes que alimentar. ¿Para qué? Para que haya calor. Para que haya amor. Lo que Jesús nos está proponiendo es ir al principio. ¿Qué fue lo que los unió? Concentrarse en eso. Vivir en eso. Para que entonces pueda existir esa calidez de un corazón que palpita por amor. Que aún tiene sueños. Cualquiera que sea tu sueño piensa en esto. No te va a dar lo que quieres si tú no le das primero la leña. Si tú no lo alimentas. Es tiempo de volver al principio. Porque el amor no es algo que se acaba. El amor es algo más bien que tú matas. La invitación el día de hoy es a que recordemos qué fue lo que hizo que nos uniéramos. Qué fue lo que hizo que esas dos personas decidieran estar unidas. O en tu caso si eres soltero, qué es lo que hace que tú tengas ese sueño y aliméntalo. Este Dios que es el Dios que es el Dios del amor, de la familia, el Dios de la paz, el Dios de la vida, el Dios de la alegría, de la plenitud, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No preguntes si es o no es lícito el divorcio. Es tanto como decir, ¿es lícito que yo renuncie a mis sueños? ¿Es lícito que yo renuncie a mi ideal? ¿Es lícito que yo renuncie a mis proyectos? Es lícito si ya no tienes ganas de pelear por ellos. ¿Y por qué? Porque quizás ya estás a punto de morirte. No, no te esperes a morir. Alimenta tus sueños, alimenta tu vida. Alimenta tu familia, alimenta tu relación para que crezca fuerte y disfrutes la vida. Que tengas un excelente día.